La deriva peligrosa del gobierno no solamente está dada por el rumbo incierto que al gobierno le da Alberto Fernández. La deriva más peligrosa que tiene la Argentina hoy, y aunque suene repetido, me parece que ahí tenemos que poner el foco de la atención, es el fuego amigo, es el amotinamiento de la tripulación, que esconde qué cosa, esconde la impotencia y la ignorancia sobre qué hay que hacer con la Argentina. Cuando Máximo Kirchner le plantea en las últimas horas, lo hizo ayer, lo hace Kicillof, lo hacen desde el Instituto Patria, hay que pararse de manos, hay que enfrentar lo que haya que enfrentar, como si las batallas del populismo fueran solamente ir contra alguien, derrotar a un alguien que nos impide ser felices, obtener las ganancias que nos impiden, se apropian de nuestras ganancias. El populismo argentino se está volviendo tan básico, tan hostil, tan violento, que hemos entrado en la etapa de la desintegración. Y se nota, se les nota. En la charla con Claudio Suchovic, que acabamos de tener, creo que se entiende justamente esto que quiero decir. Un país aislado, vacío, quebrado, vacío de capitales, vacío de confianza, vacío de moneda, necesita traer todo eso. Está lleno de pobres la Argentina. Mientras no entendamos que tiene que funcionar con la metáfora del bar, no del bar con B corta, del bar que aplica, Claudio, desde la lógica económica, a un restaurante lleno. ¿Vas? ¿Entrás? Sí, porque presumís que si está lleno, dan buena comida, tienen buen precio, atienden bien, es exitoso, te sentás, aunque tengas que hacer cola. A un bar vacío, donde el mozo está limpiando una mesa, ¿entrás? Esa lógica que se aplica en el mundo entero, en la Argentina es al revés. Pero la fase peligrosa son las declaraciones públicas, de la desorientación, del egoísmo, también y la perversidad. Con que Cristina Fernández de Kirchner, su hijo y todos sus acólitos del Instituto Patria, están vaciando de poder a Alberto Fernández. Voy a redondear este comentario preguntándoles a los kirchneristas cristinistas que se quieren bajar del barco para no salir en la foto. ¿Ustedes piensan que se pueden salvar solos? ¿Ustedes creen que la memoria argentina los va a quitar del fracaso estrepitoso que va a ser y ya es este gobierno? ¿Qué quieren hacer con Alberto Fernández? ¿Un presidente títere a un presidente dinamitado? ¿De un gobierno vaciado? ¿Quieren convertir a Alberto Fernández en un Pedro Castillo? Se los dejo, para que si tienen todavía algo de razonabilidad puedan contestar. Pablo Rossi está en Radio Rivadavia AM630.